¿Qué tal familiar? Soy Arias Terroni y les doy la bienvenida a la revolución del fin de científico. Hace algunos días hizo viral un estudio científico sobre la dieta keto y sus supuestos daños al corazón y a las mitocondrias, entre otras cosas. Hoy toca desmentir esa información y te voy a explicar en palabras muy sencillas por qué es algo falso, a pesar de que proviene de un estudio científico. Que una publicación en internet sostente de basarse en ciencia no significa que sea algo verídico o que se haya interpretado de la forma correcta dicho estudio. Esto lo menciono porque para divulgar ciencia, primero hay que entenderla. Y para lograrlo, hacen falta muchísimos conocimientos que incluso en los profesionales del área son escasos. Realmente es algo muy difícil de lograr. PuffMed y páginas similares no es algo para novatos. Y más tomando en cuenta que para muchos, colegas, materias como metodología de la investigación son sinónimo de dormirse o salirse del salón de clases para irse por unos chilaquiles. Lamentable. Primero examinemos lo que se está diciendo derivado de este estudio. Me encontré una publicación aleatoria y se las voy a leer porque básicamente todas están diciendo lo mismo. Las dietas cetogénicas impiden la formación de mitocondrias e inducen fibrosis cardíaca en roedores. La dieta keto disminuye la producción de mitocondrias, la respiración celular reducida y el aumento de la apoptosis, que esto es la muerte celular, del músculo cardíaco y por lo tanto la fibrosis cardíaca. Eso es lo que se está diciendo en internet. Inmediatamente me llovieron mensajes y comentarios preguntándome sobre la veracidad de esas publicaciones. La comunidad keto se incendió y todos sintieron que se iban a morir de un infarto o algo así. Pero déjate explico en realidad en qué consiste ese estudio. Vamos a analizarlo. Primero que nada, hay que destacar que el experimento fue realizado en ratas, con una muestra muy pequeña de 6 roedores por cada grupo. Fueron 3 diferentes grupos. ¿Y en qué consistió cada uno de ellos? Un grupo donde realizaron dieta normal, un segundo grupo donde realizaron restricción calórica y un tercer grupo donde realizaron dieta keto o cetogénica, que es lo mismo. Cabe destacar que solo el grupo de ratas en restricción calórica tuvo un control preciso de su alimentación. Y los otros dos grupos no fue así. Fue alimentación a libre demanda o como se le conoce ad libitum. De entrada no podemos extrapolar experimentos hechos en ratas directamente en humanos. Esto no funciona así. Siempre hay marcadas diferencias y esto se ha comprobado en multitud de ocasiones. En este caso en concreto tenemos que considerar que para las ratas es extremadamente difícil entrar en un estado de cetosis de forma natural, a diferencia de otros animales y en humanos. Además cuando checas a detalle el estudio, te puedes dar cuenta que la dieta de las ratas en el grupo keto fue un asco total. Extremadamente elevada en grasas de pésima calidad, muy pobre en proteínas. Y además acompañada de un superávit energético que no fue controlado por los investigadores, todo esto propicia un ambiente altamente proinflamatorio. Créeme, que el 62.7% de tu dieta consista en manteca de cacao es una pésima idea. Y si a todo eso le sumas cetonas exógenas, el resultado inevitablemente será daños a la salud de las ratitas. Pobrecitas. No es lo mismo que tu cuerpo produzca naturalmente cetonas a que las suministres por fuera. Esa es una pésima idea en la inmensa mayoría de los contextos. Y sobre todo en un ambiente proinflamatorio, de verdad es catastrófico. Como en este experimento. Todo esto es lo contrario a lo que haría una persona haciendo dieta keto con inteligencia. Podemos sacar de este estudio lo que podría pasar con una dieta keto mal ejecutada. Pero esto pasa con cualquier otro tipo de dieta. Por todo lo que vimos este estudio no es extrapolable en humanos. Y se debe considerar como evidencia bastante débil y con una metodología bastante cuestionable. Por lo tanto, este tipo de publicaciones son falsas. O son alarmistas en el mejor de los escenarios. Al menos que entre mis suscriptores tenga niño rata consumiendo cantidades industriales de manteca de cacao. Si este es tu caso, tú sí te deberás preocupar. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende viejo. Generalmente estos profesionales cometen el error de leer únicamente el abstract y así aventarse a hablar de ello. Sin adentrarse en la metodología y demás cuestiones que debería hacer, pero no se hace. Pero claro, el miedo vende y se viraliza de forma mucho más fácil. Pero ojo, no quiero que se me confundan. ¿Esto significa que hacer dieta keto es del todo seguro? La respuesta es no. Al menos a largo plazo no tenemos la certeza de ello. Tenemos una buena cantidad de estudios científicos a relativo corto plazo con una duración de un año o menos que nos indican que muchas personas experimentarán efectos secundarios y eventos adversos por llevar una dieta cetogénica. Sin embargo, suelen ser temporales y controlables. Sin embargo, hay muy pocos estudios científicos sobre la dieta cetogénica a largo plazo. Y personalmente no conozco ni uno solo con buena metodología. Es decir, los efectos a largo plazo de llevar una dieta cetogénica no están tan bien establecidos. Ya sean positivos, negativos o neutrales. Realmente no tenemos la certeza de ello. Y este tipo de estudio, como lo que vimos en este video, nos puede ayudar a plantear hipótesis y a tener la sospecha de ciertas cosas. Pero en este estudio en particular, personalmente ni siquiera lo consideraría como relevante. Aventurándome en el terreno de la especulación y la lógica, la dieta keto puede ser saludable y segura para algunas personas. Mientras que para otras puede ser insegura y poco saludable, que dependerá de algunos factores. Lo primero que nos debemos preguntar es cómo está compuesta la dieta. Es decir, está compuesta principalmente por comida de calidad o principalmente por comida a basura. Que también la dieta keto se puede y es muy común. Lo segundo que nos debemos preguntar es cómo esa dieta keto se entrelaza con el historial del individuo. Y está considerando su situación de salud. Y esto incluye la salud mental. Porque la dieta keto puede ser bastante catastrófica en ese escenario. Lo tercero que nos debemos preguntar es qué no está haciendo esa persona por seguir una dieta keto sin una justificación real. Es decir, por seguir la dieta de moda que le recomendaron. O en otras palabras más sencillas. ¿Nos estamos perdiendo de algo que podría funcionar mejor para las circunstancias de ese individuo? Las diferentes dietas y protocolos de alimentación que existen se toleran de manera diferente según cada persona. No existe una dieta ideal para todos. La dieta ideal que puedas seguir es la que consiste principalmente en comida real y se te facilita seguir. Es decir, que te genere adherencia. Una dieta keto puede ser esa dieta para algunos, pero no para todos. También considero que la dieta keto está definitivamente sobrevalorada en tiempos actuales. Y sus beneficios se han exagerado enormemente por parte de ciertos pseudo profesionales en el área. Esto lo digo porque la inmensa mayoría de las personas siguen una dieta keto por los motivos incorrectos. Y esto es algo que debe ser destacable sobre todo en el terreno fitness. Aunque claro, ya me estoy salido del tema. Si quieren que les haga un video específico de la dieta keto basada en la evidencia científica verdadera, déjenmelo saber en un comentario y dale un like a este video. Si llega a 5 mil likes o más, se los hago. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si quieren asesoridades, manda un mensaje aquí a los smidios.com y con mucho gusto te voy a mandar toda la información. En el asunto me pones asesoramiento seguido de tu país y bueno, ahí podemos platicar. Y también si quieres conocer mis suplementos basados en evidencia científica, vete a gosnutrition.com.mx Ahí tenemos los mejores suplementos, con la mejor calidad, con los mejores sabores, con todo el respaldo del mundo. Y por el momento hacemos únicamente envíos a México. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y bienvenidos a la familia. Gracias. 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 Gracias.